Saludos mi gente de Carretería Ando Sin Juntos, la pregunta del millón es, ¿terminaría el monoriel este año 2023 para el 2024 como está planificado? Así que vamos a ver esos adelantos que lleva ahora mismo y lo que será en un futuro en Santiago de los Caballeros. El monoriel de Santiago es una obra que pondrá en alto a esta gran ciudad. Está planificado en dos etapas, donde será desde Cienfuegos hasta la Junta esa primera etapa, contando con varias paradas muy importantes para el desarrollo de transporte de esta provincia. En este tour que les vamos a presentar, empezaremos desde la última parada, específicamente la de Cienfuegos, que es donde termina el recorrido de este monoriel. En esta parte es donde se encuentra más avanzado esta hermosa construcción. Este monoriel hará un recorrido muy largo, como le dije anteriormente, desde el Cienfuegos pasando por toda la ciudad, luego se dirige a Monterrico, terminando la primera etapa en la Junta que está en el centro de la ciudad. En esta vista aérea podemos ver cómo es el recorrido, específicamente en Cienfuegos, la ciudad donde será mayormente beneficiada, ya que es una de las partes donde más personas habitan en la provincia de Santiago. Algo hermoso del recorrido de este monoriel es que se pasará por el centro de la ciudad, donde usted podrá ver todo lo que está a su alrededor. Y si usted se mueve en un transporte público, en un carro específicamente, podrá ver cómo pasa el monoriel por encima de su cabeza. Es una belleza total. Gran cantidad de personas desde Santiago Oeste, Santiago Sur, Santiago Oeste, toda la provincia se mueven a este punto de la zona franca. Por eso es que le decimos que será muy importante. Y el que le daba su... Y el que le daba su... Y el que le daba su... ¡Gracias! Esta parada de Monterico justamente queda al lado de un liceo, es decir que se beneficiarán personas que van hacia la zona franca, también vendrán desde Cienfuegos, y justamente los estudiantes quedarán frente a frente a su lugar de estudio. Luego pasamos a lo que será la parada o estación de Zona Franca, esta será la que más importancia tendrá, ya que esta es la fuente más grande de empleo que tiene la provincia de Santiago. Este Monoriel pasará toda la calle cercana a Zona Franca, dirigiéndose hacia Rafel, aunque no pasará al pueblecito de Rafel, pero también quedarán paradas cercanas, donde las personas de esa comunidad también podrán viajar. Cercano a Zona Franca está muy avanzado la construcción de esta majestad. Esta es una costosa obra específicamente relacionada con el transporte de Santiago. ¡Gracias! 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 En esta vista aérea se puede visualizar algunas de las naves del complejo Zona Franca de aquí de Santiago. Este Monoriel es el más grande que tiene la región norte, donde muchas personas vienen a laborar a estos lugares. Eléreo escenso Eléreo escenso empresa ligada a este mono riel específicamente esta es el área donde ya acogerás hacia 100 juegos y ustedes pueden ver ahí hay un doble por el área de la zona franca Santiago de los Caballeros bueno esta va a ser la estación seguramente estará frente a frente al estadio Zibao el estadio Zibao está allá y esta es la estación normalmente le llaman la estación 7 estadio Zibao bueno aquí es donde el mono riel ya pasará a la calle principal específicamente cuando uno viene desde Puerto Plata esta es la 27 de febrero lugares importantes que serán beneficiados el seguro como le llaman también el palacio de justicia estadio Zibao la gran arena del Zibao todas las personas que se dirijan en sus lugares serán beneficiados de este mausruoso transporte público y 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 en el otro lugar que se ve los rojos es lo del teleférico específicamente bueno así es justamente cómo va la construcción esa es la base estamos hablando donde será la principal del mono riel como le decíamos anteriormente ahí ustedes pueden ver desde la columna donde ellos se estacionarán especialmente esta no es la que tendrán mantenimiento sino solamente la estación principal donde estaría la oficina principal y todo eso y ese que ustedes pueden ver ahí es el teleférico vamos a hacer la próxima semana otro de cómo va el teleférico y los avances guiando y 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